hola amigos de su canal nicaragüense cómo están bueno hoy estamos acá casi llegando hacia lo que es diriamba y vamos a mostrar un poco la entrada de diriamba y también vamos a mostrar un poco de la carretera que nos lleva hacia la playa la boquita ya tenemos un vídeo de esta hermosa playa la boquita si alguien quiere saber más de esta playa su distancia su ubicación le voy a dejar el vídeo al final van a aparecer una ventanita para que ustedes puedan saber todo lo que quieran sobre esta hermosa playa de la boquita este viaje ese día lo venimos haciendo desde lo que es el paso a desnivel las piedrecitas ya ustedes han visto una secuencia de vídeos donde venimos saliendo desde lo que es el paso a desnivel las piedrecitas donde también se encuentra el paso a desnivel nejapa si usted quiere saber un poco de estos puentes y tener una vista panorámica le recuerdo que en su canal nicaragüense tenemos esos vídeos espero que les esté gustando todo este viaje que venimos haciendo desde managua después de que salimos del paso desnivel llegamos hasta lo que es el sector de monte tabor y después de monte tabor seguimos la carretera siempre subiendo la pendiente del crucero les recuerdo que es una pendiente bastante prolongada además de que hay bastantes curvas siempre cuando ustedes vean curvas vean pendientes les voy a recomendar que por favor bajen su velocidad esto es bueno no sólo para ustedes sino para todos los que andan en familia los que andan con los pequeños aún con los mayores porque las curvas no todas las personas a veces conocen estas carreteras y se atreven a manejar muy rápido pienso que tenemos que tener un poco de precaución al andar sobre estas carreteras que muchas de las personas que vienen de otros países a veces ni las conocen las carreteras muy bien y se atreven también a andar en a muy altas velocidades esta es la recomendación que les doy sobre todo cuando vienen bajando la carretera el crucero es una carretera que cuando usted baja muy noche toda la carretera se llena de neblina y esto a veces implica bastante porque no le permite ver es muy importante que siempre las luces de su vehículo estén al día por si acaso ustedes vienen de jinotepe de diriambas tenemos un vídeo también de de jinotepe se los voy a dejar al final de este para que ustedes lo puedan ver con calma con tranquilidad con paciencia las carreteras se encuentran en excelentes condiciones vean ustedes mismos cómo se encuentran las carreteras la carretera hacia la boquita también está muy buena de todo modo ustedes van a determinar eso cuando vayan viendo el vídeo cómo se va desarrollando me gusta mucho porque todo este sector está bastante forestado hay bastante árboles y eso también yo creo que es lo que le da a lo que es el crucero a lo que es jinotepe ese clima tan sabroso que tienen tan rico porque hay bastantes árboles por todos lados y desde que ustedes van entrando a lo que es jinotepe van a sentir esa frescura espero que ustedes también donde están siempre en arbolito foresten si tienen fincas porque sé que hay mucha gente que tiene tierra pero a veces no les gusta sembrar la yo pienso que hay que sembrar en vez de arrancar los árboles hay que sembrar busque cómo adaptarse a la naturaleza porque hay muchas personas que vienen invertir bastante dinero en nicaragua y hay muchos ejemplos de hoteles preciosos en el norte de nicaragua en muchas partes de nicaragua que se han adaptado a la naturaleza y yo pienso que eso es lo que debemos de siempre conservar nuestro medio ambiente aunque usted vaya a hacer una casa aunque vaya a ser un restaurante un hotel siempre hay que respetar al medio ambiente al ecosistema que no lo modifiquemos que no lo destruyamos sino que nos adaptemos a él bueno ya vamos llegando a la entrada muy bonito de diriamba pero en este vídeo no les voy a enseñar directamente diriamba sino que vamos a doblar hacia la derecha siempre manejen a baja velocidad también cuando vienen entrando a diriamba porque porque aquí pasa mucha gente aquí hay personas que que pasan las calles en bicicletas también y debemos de tener mucha precaución si usted basta peña blanca eche gasolina fulee su vehículo a mí me encanta fulear cuando ando porque es lo más recomendable hay lugares que a veces no conocemos y no vemos gasolineras por ningún sector por ningún lado así es que le voy a decir siempre fulee su tanque mejor estamos acá en la entrada de diriamba me gusta bastante los árboles como están situados en esta vía vean qué bonito y les digo a la derecha es para llegar a la boquita si usted sigue recto va a llegar hasta diriamba hasta el reloj ya tenemos un vídeo de ese veanos que le decía va el carretoncito va la persona y trabaja a trabajar van a escapo nera hay varios negocios en este sector bastante ventas de tortillas de leche agria auto lotes vean cómo está este sector desde su canal nicaragüense trayéndote las mejores imágenes y vídeos de nicaragua es fácil venir a este sector sólo tienen que tomar la carretera panamericana que va hacia el crucero no se van a perder es muy fácil además de que hay bastantes señalizaciones por todos lados vean aquí siempre como en managua las caponeras no faltan ese es el medio de transporte que se utilizan porque no es como en managua que los buses pasan a cada rato bueno y esa es una fuente de ingreso también para las personas que viven en este sector cuantos conocen diriamba quiero que me dejen un comentario dejen un comentario cuantos conocen diriamba vean yo siempre les he dicho en cada uno de los vídeos hay que mantener limpias las calles hay que mantener limpio todos los sectores de nicaragua aunque usted no haya botado la basura y usted vive en ese sector y usted puede levantarla levante la eso no le va a costar nada porque porque cuando usted usted vea estos vídeos y miren la basura miren algunas casas que tal vez no barren entonces cómo se va a sentir yo le recomiendo que barra que limpie su hogar su casa que esa sea la cultura que se le enseñe también a nuestro hijo porque de pequeñito ellos van aprendiendo con el ejemplo no es que le diga obedece hace esto no más bien usted déle el ejemplo si usted da un buen ejemplo ellos van a repetir lo mismo que usted hace si usted un mal ejemplo ellos van a aprender lo malo así es que espero que les vaya gustando este vídeo miren cómo están las calles en este sector bastante húmedas ha llovido bastante en muchos lugares de nicaragua se reportan lluvias en la zona del norte también le vamos a enseñar un vídeo en la zona del norte de un atardecer lluvioso para que lo vean qué bonito se ve el cielo el firmamento porque se miraba un ocaso bien bonito para que lo disfruten con sus amigos y sus familiares saludos a todas aquellas personas que nos ven desde eeuu saludos a jesús martínez saludos a nelson a nuestro hermano néstor a nuestros hermanos que están allá en eeuu muchas gracias a manuela a todos los que nos ven desde eeuu a roberto también siempre nos acordamos de vos roberto gracias a obaldo también muchos saludos desde nicaragua espero pronto me saluden me escriban dejen sus comentarios siempre en cada uno de nuestros vídeos desde nicaragua espero que les guste este vídeo que lo compartan con todos sus familiares les recuerdo también que si no le han dado no han activado la campanita por favor lo hagan para que cada vez que subamos un vídeo automáticamente a su celular se active y le llegue un mensaje diciéndole que ya su canal nicaragüense acaba de subir un nuevo vídeo y así también no se lo va a perder muchas gracias amigo aquí ya nos vamos a despedir en esta carretera que nos lleva hacia lo que es la playa de la boquita también hemos grabado vídeos de 8.000 que es una de las playas más visitadas de nicaragua en la temporada del verano se llena bastante también tenemos un vídeo de barceló montelimar y otro vídeo muy espectacular de la carretera el guayacán que fuimos uno de los primeros que mostramos esas hermosas imágenes de esa carretera el guayacán estésse atento a los nuevos vídeos que vamos a mostrar el día de hoy recuerden que todo este material y todo este trabajo lo hacemos con mucho cariño con mucho amor para todos nuestros suscriptores es la única razón por la cual grabamos es para ustedes por ustedes que trabajamos todos los días gracias nos vemos en el próximo vídeo ya saben si quieren conocer la playa de la boquita porque faltan bastantes kilómetros y no les quiero cansar en este vídeo así es que se los voy a dejar al final de este la hermosa playa de la boquita recuerden que más tarde vamos a subir otros vídeos estés en atento y suscríbanse a aquellos que por primera vez están viendo este canal si quiere apoyarnos escríbanos a nicaragüense canal arroba gmail.com ahí usted nos dice su nombre y su número telefónico para agregarlo a nuestro whatsapp y ahí nos ponemos en contacto con usted vamos a estar totalmente agradecidos con todas aquellas personas que siguen apoyando este canal desde nicaragua les deseamos un excelente día nos despedimos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense